Bueno, está realizando una actuación en este intercambio de información entre autoridades de los Estados Unidos, de América, Guatemala, Panamá y Colombia para ubicar y detener a uno de los fugitivos más buscados en los últimos años. En este sentido, hoy fue detenido en la Ciudad de México, Distrito Federal, el nacional guatemalteco Otto Roberto Herrera García. Si esta persona había sido ubicada en narcotraficantes en nuestro país, la detención de este sujeto se llevó a cabo en el perímetro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición internacional solicitada por el gobierno de los Estados Unidos de América. Para que me lo explicara, señor, por favor. Sí, con mucho gusto. Sería en las instalaciones de la Siedo, aparentemente identificando a algunas personas que cumplimentaremos en este momento porque es la que tenemos integrada y documentada. este tipo, desde luego, el trámite normal respecta a los vínculos que tuviera con cartón.